¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo 155 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, donde a pesar de que Sateru Gojo está sellado, se siente su presencia. Ya que tenemos el desarrollo de las negociaciones con Hakari y como las cosas se van complicando poco a poco. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 155 está titulado Pasión, que al parecer es un aspecto que le interesa mucho a Hakari en la sociedad, pero ya estaremos comentando todo al respecto. En un principio, como recordaremos, en el capítulo pasado, Hakari le hizo una pregunta bastante tentadora a Itadori, mencionándole que qué pensaría si él pudiera conseguir un millón de yenes al mes solo por trabajar una hora al día. Comentándole si realmente creería esta afirmación. Ante esto, Itadori dice que depende de qué tipo de trabajo se trate, a lo que Hakari contesta que si quiere ese tipo de información simplemente le va a costar 200 mil yenes. De esta forma, Itadori rápidamente se da cuenta de que esto huele a estafa, a lo cual Hakari le dice que efectivamente así lo es. Y que básicamente este es el funcionamiento de una estafa. Primero, plantea una especie de carnada con la posibilidad de que alguien pueda volverse rico rápidamente, y cuando lo tenga enganchado, puedes pedirle esta suma de dinero mucho menor, con la cual una gran cantidad de tontos pueden caer en la estafa sin problema. De esta forma explica que a pesar de que podría parecer bastante sencillo, las personas siguen cayendo en este tipo de estafas debido a la pasión. Ya que tanto el estafador como el estafado sienten lo mismo. La pasión es lo que los lleva a tratar de conseguir grandes cantidades de dinero y hacerse ricos. Incluso si las personas no tuvieran pasión, no podrían llegar a enamorarse. Es por eso que Hakari adora la pasión de las personas. Mencionando que la existencia de la pasión se refleja en el propio juego, ya que la vida misma es un juego. También nos comenta que una gran cantidad de mujeres lo han dejado debido a su obsesión por este tipo de juegos. Aunque menciona que realmente no han llegado a entender su visión, sabiendo que hay personas que pueden apostar grandes cantidades, y aquellos también que conocen el momento correcto para retirarse. Comentando finalmente que las personas no deben tener miedo al juego, sino a la pérdida y la ruina. De esta forma en resumen dice que él ama la pasión, y que la pasión es el juego, y además el juego es la vida. Y él ama también el control. Debido a esto, con el club de la pelea, él eventualmente tendrá el control de todo el país y sobre todo la pasión. Siendo este el objetivo general de Hakari, además de revelarnos que para lograr su objetivo, él necesita peones capaces. Siendo esta la propuesta que quiere hacerle a Itadori. Aunque antes de continuar con la propuesta, observamos como el teléfono de Hakari comienza a sonar, poniéndolo rápidamente en alerta y ofreciéndole una bebida a Itadori. Este acepta la bebida, pero dice que esta debe ser sin alcohol, a lo que Hakari se sorprende un poco preguntándole si es que no soporta el alcohol, pero Itadori como alguien responsable dice que la verdadera razón es que es menor de edad, a lo que Hakari menciona que tampoco es a Toru Goujo, puede manejar el licor. Es en ese momento que Itadori, con el fin de proteger su identidad, decide preguntar quién es a Toru Goujo, debido a que supuestamente no lo conocía. Aunque esto directamente revela su identidad, ya que Hakari dice que cualquiera que se considere un hechicero debería tener el conocimiento de quién es a Toru Goujo. Por lo que claramente al decir que no lo conoce, está afirmando que realmente pertenece a la academia de hechiceros. Y así como así, Itadori es descubierto. Ya se nos había dicho que era muy difícil que él mantuviera esta mentira, pero bueno, la manera de pensar de Hakari es bastante avanzada para el pobre Itadori. De esta forma, ahora sí Hakari se pone en guardia y comienza el combate entre ambos, observando cómo Hakari con su técnica maldites es capaz de manipular su entorno, generando algunas puertas alrededor de Itadori y atacándolo con ellas, además de mostrar sus increíbles habilidades como combatiente. Obviamente conocemos del potencial de Hakari que se ha mencionado anteriormente, y esto le dificulta muchísimo las cosas a Itadori, golpeándolo sin que éste pueda defenderse en un principio, pero posteriormente Itadori logra reaccionar sujetando a Hakari y dándole un cabezazo directamente. De esa manera Itadori trata de convencer a Hakari, pero bueno, nos cortan la escena y ya no sabemos lo que ocurrirá realmente. Y bueno, de primera instancia no entendí todavía muy bien la técnica maldita de Hakari, sé que puede crear y manipular estas puertas a voluntad, aunque no sé qué tan útil sea en batalla. Obviamente manipular el entorno es bastante útil, pero tampoco la resistencia de las puertas es muy grande, ya que Itadori pudo deshacerla sin tanto problema, aunque posiblemente éste sea un pequeño vistazo del verdadero potencial de su habilidad, y en un futuro probablemente podamos verlo en acción. Además de primera instancia también nos muestra que su potencial físico es enorme, ya que se puede poner a la par de Itadori e incluso superarlo sin tanto problema, por lo que éste es un aspecto a considerar conociendo las grandes habilidades físicas de Itadori. Pero bueno, en ese momento cambiamos de escenario regresando con Kirara, Megumi y Panda, los cuales al verse expuestos tratan de explicarle la situación a Kirara, diciendo que actualmente ellos no se encuentran del lado de la academia de Jujutsu, y también preguntándole a Kirara si no se ha dado cuenta de las barreras que han aparecido a lo largo de la ciudad en diferentes lugares, ya que esos son claros casos de terrorismo de los hechiceros, por lo cual esa es la razón de que necesiten la ayuda de Hakari. Aunque Kirara sigue en negación diciendo que en primera instancia ellos fueron los que echaron a Hakari, por lo que no pueden venir ahora a pedir su ayuda. De esta forma Megumi recalca que ellos no están del lado de la academia actualmente, además de preguntarse cuál fue el conflicto entre la academia y Hakari. De esta forma Panda nos explica un poco las cosas, diciendo que los altos mandos son bastante conservadores, y tienen una mentalidad de cómo es que la hechicería debe funcionar, poniendo el ejemplo de la técnica de Novara, la cual es una bastante común y que los conservadores aceptan. Pero conforme la hechicería y la tecnología fueron avanzando, también han surgido nuevas técnicas malditas, como por ejemplo la maldición en los videos, que se volvieron popular últimamente, pero este tipo de técnicas son totalmente rechazadas por los altos mandos que desean ser conservadores y quedarse en el pasado. De esta manera debido a que Hakari se especializa en ese tipo de técnicas futuristas, los altos mandos lo han rechazado. Así que de acuerdo con esto, es posible que Hakari también haya desarrollado ciertas habilidades combinando su energía maldita con la tecnología. De hecho como sabemos la habilidad de Kirara está relacionada con el magnetismo, por lo que puede ser que también sea considerada como este tipo de técnicas futuristas, y que a los altos mandos no les gustan, esos ancianos nunca dejan de molestar la verdad. Además de todo, Kirara dice que tienen a Satoru Goujo para protegerlos, por lo que no es necesario que requieran su ayuda. Ante esta situación, Megumi finalmente revela que Satoru Goujo ha sido sellado, y esa es la razón por la que ellos perdieron. Pero obviamente Kirara al conocer el poder de Satoru no cree que esto sea verdad. Y voy a ser honesto, si antes de que sellaran a Satoru me hubieran dicho que este sería sellado, jamás lo habría creído. Así que por ese lado lo entiendo bastante bien. Por cierto, solo como comentario, ya que algunos tenían dudas, si se confirmó en la traducción oficial que Kirara realmente es un hombre, por lo que tenemos trapo confirmado. Pero bueno, ahora sí, para terminar el capítulo, Megumi está determinado en tratar de convencer a Kirara a toda costa, sabiendo que es muy cercano a Hakari, y si lo convencen a él, muy probablemente puedan convencer también a Hakari. De esta forma invoca una enorme cantidad de conejos, supongo que gracias a esta habilidad, la técnica de Kirara no funcionará correctamente al tener tantos objetivos frente a él. Pero bueno, de esta manera termina el capítulo con Megumi tratando de detener a Kirara, y también dejando pendiente la batalla de Itadori contra Hakari. Vamos a ver cómo se desarrolla el combate, y si logran creerles que realmente Satoru Goujo ha sido sellado. Ya que sí, de acuerdo a lo que nos están comentando, si se enteraran de la realidad y que realmente Satoru no está actualmente, creo que los apoyarían. Además de que como ya se nos mostró su verdadero problema, es con los altos mandos y su actitud conservadora, por lo que el lado de Megumi, Itadori y los demás es el correcto para Hakari. Tan pronto tengan la verdad en sus manos, creo que se unirán sin problema. Y serán dos refuerzos bastante interesantes. La verdad es que se está alargando un poco este conflicto, esperemos que la batalla termine pronto, porque no sé qué tan seria pueda ser la misma, debido a que como dije, ambos tienen objetivos similares. Pero bueno, ya veremos qué ocurre en próximos capítulos, espero les haya gustado mucho la review, no olviden dejarme sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Cristian Ismael, Aldian Ramos, El Motor, Luis Macosta, alias Shoreja, Son Kun Sensei, Netero Freaks, Adrián Riscovilche, Rux B, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J, Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, Lestatal Mora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!